¿Y qué me dices de la opinión de TheMatch, por ejemplo? Que es el que anda... Bueno, que en TikTok es como su herramienta más fuerte para mover el pro-hombreismo. Mira, fuera de lo que se pudiera pensar, en un primer lugar, por la gente que consume mi contenido, no es como que yo tenga algo contra él y que yo piense, no manches, es una persona súper mala. Creo que muchos de sus discursos son totalmente incorrectos y son los discursos a los que les he... Tirado, respondido. Sí, le he tenido una respuesta contra-argumentado y ese tipo de cosas. Siento que como persona no podría hablar de él. No sé si sea una buena persona, si sea una mala persona. Pero puntualmente, ¿a cuál te refieres, por ejemplo? Por ejemplo, en este video en el que dice que es biología, que el cerebro de un hombre y una mujer son diferentes, o cuestiones de ese tipo. Y creo que hace mucho algo que se llama dog whistle. Eso me lo enseñó una vez. Dog whistle, silbido de perro. Ajá. El silbato de perro es un silbato que cuando lo hace sonar, es una onda que solo escuchan los perros. Las frecuencias, sí. Las personas no. Entonces, eso en términos más políticos o así como sociales, es cuando tú tienes un mensaje que sin contexto no tiene ningún sentido. Digamos yo, y que vivan de nuevo las personas que antes vivíamos aquí. No tiene sentido y no puedes decir, ah, eres un racista. Sin embargo, si te digo el contexto de que en esta ciudad antes eran puras personas blancas y que estoy intentando como llamar la atención de esas personas que quieren que vuelvan a ser todos blancos, entonces ya va a llamarte la atención. Creo que sucede mucho con ese tipo de discursos como los de él, en los que tal vez no dice algo tan malo así al sonido de todos. Sin embargo, ya cuando lo escuchas entre líneas, ves el tipo de público que tiene y puedes decir, esto es peligroso, ¿sabes? Es como Donald Trump cuando dice, hagamos Estados Unidos grande otra vez, cuando sabemos que Estados Unidos antes tenía esclavismo, tenía un racismo todavía mayor al que tiene ahora y que tal vez para las demás personas no sea tan malo. Sin embargo, para los extremistas que son sumamente racistas, les suene a un, ah, sí, yo también quiero ese país. Es como un mensaje subliminal. Sí, sí podría ser, creo que es como un mensaje entre líneas en el que está abierto a la interpretación y que lo usan a su favor. Yo creo que no es, no es voluntario ese mensaje entre líneas. Creo que no es voluntario, ojalá, o sea, eso hablaría un poquito mejor de él, que tal vez no es muy consciente del impacto que realmente genera. Porque cuando estás hablándole a las personas que sabes que han pasado, porque mucho de su público llegó ahí porque tuvo tal vez una desilusión amorosa en la que vio todo. Que tiene un sentimiento vivo todavía. Ajá, y te viene, te abraza. Eso es bonito. Sin embargo, cuando ya esta persona trae ideas de que, ah, soy mejor que ella, que ella es una maldita, que ya nadie la va a querer porque las mujeres que estuvieron con varios hombres, nadie las quiere porque su conteo y todo eso, es cuando a él, a esa persona que lo está escuchando va a decir, ah, existe una comunidad bien grande que me apoya y que piensa como yo. Y tal vez este dice cosas así como, tal vez él solo piensa así como de que, ah, no le hagas caso. Hay muchas morras en el mundo. Entonces, ojalá y no sea consciente, pero ojalá pronto sí lo sea para que entienda que su mensaje es más peligroso. Se puede malinterpretar. Ajá, que es lo mismo que le respondí, que hice cuando un video con una chava que estaba hablando sobre el magistrade, este, que lamentablemente. Sí, que dijo, ¿qué pedo con este show? Ajá, que sí, así tal vez no te suene a, ah, no manches, ella lo odia y tal cosa. Sin embargo, las personas que son sumamente homofóbicas van a ver eso y van a sentir la aprobación de que sí, es que maldita sea, ¿por qué están haciendo eso? Aunque ella se vaya por otro lado, la mayoría de personas lo va a entender a como ellos lo quieren. ¿Y qué tanto crees que eso dependa de ellos? Porque también lo veo yo como, esta cuestión de que a veces se nos sale de las manos como creadores de contenidos. Creo que depende mucho de ellos, sí, ya muchísimas personas te lo señalaron. O sea, creo que ya es una cantidad súper enorme de personas las que te dicen, oye, tu discurso es un discurso peligroso, oye, tus seguidores hacen esta cosa. Ya le pasó a una creadora de contenido en la que muchos de los seguidores de esta persona que comentaste ahorita, le llegaron, le mandaban odio, le mandaban amenazas de muerte. Las que dices tú, ok, si ya te estamos diciendo que existe este peligro inminente de personas que se están haciendo llamar de tu comunidad, entonces deberías de hacer un cambio, ¿sabes? O deberías de al menos ser muchísimo más concreto en decir, oigan, todas las personas que me sigan, que tengan este pensamiento, no es así, ¿sabes? ¿Qué tanto obtienes poder en eso? O sea, porque, te recuerdo que a lo mismo que platicábamos de un inicio, ya tienes un nombre, ya tienes un perfil, ya cambiar la ideología de todo lo que has construido es complicado, a pesar de que la gente empatice con eso, si es que te siguen tanto, tanto, tanto. Porque, mira, yo lo veo mucho con Franco Iscamilla. Franco Iscamilla de repente ha tenido comentarios que han sido muy retrógrados desde mi punto de vista. Totalmente. No he sabido cómo los ha llevado dentro de él, su trabajo de verlos postproducción y cómo se han hecho virales y todo, pero ese momento, ese fragmento que se hizo viral va a llegar a la gente que tiene que llegar para hacer ese click con ellos. Y no tanto todo lo que él hace fuera de ese contexto. Entonces, si haces un video después de volverte viral diciendo una mamada, probablemente el video que hagas no va a tener el mismo alcance si lo estás contradiciendo. Totalmente. Creo que el error siempre va a ser más viral que la disculpa. Siempre, 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 siempre. Y creo que una vez el internet, el internet no tiene un control y no lo va a tener nunca. Sin embargo, creo que sí hay un control de daños que puedes tener para que el impacto no sea tan grande. Si dices una tontería o si haces una tontería o si haces algo muy cuestionable que tú tal vez no entendías y está bien porque somos humanos y nos equivocamos, existe la posibilidad de que tú aprendas, de que veas cuál es el error y lo comentes. O sea, si hiciste un video, puedes hacer otro video diciendo, oigan, lo que hice estuvo mal por esto y por esto. Yo no estaba, yo no entendía eso. Lo borró tal vez de mis redes más fuertes e intento que el impacto sea menor. No vas a tener el control total, sin embargo, ya hiciste un intento. Ya está la intención, ¿no? Y hiciste el cambio personal. ¿Qué es lo que sucedió, creo? ¿Qué es lo que no sucedió más bien con esta creadora de contenido de hace poquito de un podcast? No sé si lo viste, en donde invitan a una pareja que se llevan 14 años de edad. Sí, sí, te lo comentaste, pero no vi el episodio. Este, en el que el chavo le lleva 14 años de edad y se conocieron cuando ella tenía 13 o 14 años. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de alguien de 13, 14 años con alguien de 27. Sí, que luego evade las palabras específicas. Sí, justo. O sea, como que he visto análisis como psicológicos de cómo se comporta a la hora de expresarse y es como, ¡ah, qué raro, güey! Sí, y justo cuando la del podcast, la que los invitó, sale a pedir una disculpa, pues no pide una disculpa como tal. Y es más un mensaje de, oigan, perdonen porque ustedes lo hayan tomado mal, ¿no? Es algo así, sin darse cuenta del por qué la gente lo ve mal, de por qué nos preocupa que se normalice este tipo de actitudes, porque son muchos chavitos los que la siguen, ¿no? Entonces, si una chavita de 13, 14 años ve que ella sube un video en el que dice que estar con alguien 14 años mayor que tú no es algo tan malo y le llama caso de éxito, es, oye, cuidado, ¿sabes? Es peligroso. Y no es porque te odiemos o no es porque la gente te quiera ver caer y porque, no, y no se trata de eso y yo no creo que por eso la tengan que cancelar, no creo en la cultura de la cancelación, pero sí creo que es importante que ella que tiene ese tipo de personas que la siguen decir, oigan, esto estuvo mal porque una relación a ese tipo de edades no está bien por esto y por esto y creo que ya ahí haces un control de daños de algo en la que la regaste y por lo que no te deben de crucificar tampoco, sin embargo, sí siento que debe de haber una acción. Un límite también. Sí, y un límite, o sea, también hay cosas en las que hay errores y hay cosas que hacen daño, o sea, sí, no es lo mismo que tal vez tú te equivoques diciendo un comentario que puede ser ofensivo para un grupo de personas porque tú no has convivido lo suficiente y has estado en un entorno en el que jamás habías visto eso a llegar y hacer un ataque directo a alguien, ¿no? No, no, no.